¿Has mentalizado para correr el Redmine? Bien. Cuando hayas empezado, les pediré a nuestros clientes que apuesten por si sobrevives o no. Me temo que no, pero con tal confianza mis clientes apostarán a lo grande por tu supervivencia. Eso dicen todos los participantes. Sea parte de la misión o no, no sé por qué querrías participar en una actividad tan poco civilizada. Siempre hay alternativas. Sí, pero esto es divertido. ¿Ya tenemos claro qué se espera de ti? ¿Tienes todo dispuesto? Ajá. Bien. Ven conmigo y te presentaré. Por eso os contraté a ti y a los tuyos. Si esos piratas vienen a visitarnos, encárgate de ellos. Ya te pago un sueldo más que decente, Stoker. Y a tiempo. Siempre. Podrías asignarle alguna tarea sin mucha demora. Espléndidamente para asegurarme de que tú y tu equipo seas mejores que la mayoría de mercenarios de Ecliptic. Pero si la compensación no te satisface, seguro que hay miembros de tu equipo que están deseando sustituirte. ¿Tienes trabajo para mí? Ah. Eres libre de intentarlo. Pero tengo amigos en las altas esferas. ¿No querrás que les llame para pedirles un favor? Perdón. Sigo pensando que el siguiente participante igualará mi legado. Pero nadie se ha acercado. Ay, arduinía. ¿Ya hayas venido a apostar, participar o mirar? Disfruta de tu visita. ¿Vas a probar suerte en el mail? Hay gente apostando por ver si otra gente va a sobrevivir. Me parece asqueroso. Espera una hora. ¿Algún puesto disponible? Es que no me impresionas. Ni tú, ni tus colegas que juegan a los soldaditos. Ah, tú otra vez. Anda, dime que me has traído un runners en ras fresquito del... Hasta la próxima. ¿Cuánto cuesta? ¿Algo mientras esperas a la siguiente carrera? Hola, te damos la bienvenida al Red Mile. Tenemos habitaciones limpias y bebidas deliciosas. ¿Te interesa alguna de ellas? ¿Ambas? ¿Sí? ¿Qué tal ambas? Aparte de los servicios de hotel y restaurante, ofrecemos servicios de mantenimiento de naves y repostaje. Habla con nuestro maestro del espacio puerto, Don Anderson. Y no le hagas mucho caso. Es un viejo perezoso, pero a la hora de la verdad, trabaja bien. Ah, vi como una de las criaturas más grandes que tuvimos se comía a un tío de un bocado. Se lo tragó en un abrir y cerrar de ojos. Estaba claro que no tenía nada que hacer. Pues va, y cinco minutos después, cuando se habían cerrado todas las apuestas y todos estaban haciendo cuentas, el tipo salió de las tripas de la cosa y completó el circuito. Fue una noche interesante, como te puedes imaginar. Lo que no te puedes imaginar es cómo olía el tío. Genial. ¿Qué va a ser? ¿Cómo? Se me olvida por completo como se llamaba, tío. Pásalo bien. Que lo he comentado, tío. ¿Te preocupa algo, Sati? Bueno, hay algo que me preocupa un poco. Cuéntamelo. Son esos mercenarios de Ecliptic. No dejen de pedirme bebidas gratis. Si me niego, me amenazan. Es mucho más estrés del que esperaba tener. Eso es simplemente inaceptable. A veces son unos salvajes, sin duda. Por eso los contraté, entre otras cosas. Esperaba que fueran menos agresivos con el personal, pero quizá me equivoqué. Ah, tú otra vez. Anda. Salud. Ya bastante dinero les doy. Sí, señor. En un periquete. RUNERRUS. RUNERRUS. Dos, de hecho Porque una va a ser para mí Aquí estaré si necesitas algo Ah, tú otra vez Ah, qué detalle ¿Qué te trae por aquí? Me temo que me he quedado sin fotos firmadas ¿Ah, sí? Claro ¿Cómo no? La casa se lleva a su parte Le encantaría tener a alguien como yo otra vez La vez que más apostaron por mí Fueron 10 millones Creo que Con la parte que se llevó la casa May renovó la cantina Y le sobró Vaya No llevas mucho por aquí, ¿eh? No Soy Donovan Ries Sí, ese Donovan Ries Quien sobrevivió a 28 ediciones del Red Mile El tercero entre los más rápidos Es solo que me gusta el reto Seguiría participando si no tuviera la espalda hecha polvo Además, me he retirado Creo que me he ganado disfrutar del resultado de mi trabajo Ser famoso no deja de tener sus ventajas ¿Que si es mucho? Eso es quedarse corto Es un juego de muerte y desmembramiento La mayoría no sobrevive ni una vez No digamos ya tantas como yo Puedes contar con los dedos de una mano a los supervivientes Y solo la mitad siguen vivos No hay muchos como yo Si te digo la verdad Lo primero No batas mi récord Aparte de eso Ni se te ocurra dudar Nunca Si dudas, pierdes tiempo pensándote las cosas Y eso es lo que te acaba matando Yo siempre digo que la mejor forma de recorrer el circuito Es por instinto Si te guías por él Tendrás posibilidades de ganar Salvo que tus instintos sean una mierda En ese caso no participes Pues vamos, vale Bueno, ¿qué? Si te apetece participar en el Red Mile Habla conmigo Llámame si necesitas algo Sigue las normas de la casa O acabarás al otro lado de una esclusa Especialmente encantadora ¿Has venido a por otra copa gratis, Riz? Te he oído presumir de tu fama y fortuna Ante todo el que se acerca a un palmo de ti Si tan rico eres ¿Por qué no te pagas tus bebidas? ¿Estás pensando en participar? Habla con May para que te informe Cuando digo fortuna Me refiero más bien A que el destino me bendice O quizá el karma Es como si las estrellas me sonrieran Además Los famosos Jamás van sus copas Disfrutan De la admiración de las masas Que muchas veces Por favor Voy a mostrar ドata an Se sirve en un plazo. Pues me temo que jamás he formado parte de esas masas que te dora. Que la fortuna te sonría. Si te hubiera cierto eso de que los famosos jamás bajan sus copas, entonces habría un montón de famosos sedientos por aquí. Pero no me estoy yendo por la ira. Que sigas. No pienso servirte bebidas gracias. Bueno, si te sale la vida cantativa y compasiva, estaré viviendo. Bien. ¿Vas a asignarme alguna tarea? ¿Este será tu mayor triunfo o tu último error? ¿Esto en qué narices estás mirando? ¿Que quieres cabrearme? Buena suerte. Fama y fortuna aguardan en el Red Mile. Siempre que mandas para ello. Y tus colegas que juegan a los soldados. Pues nada. Vamos a por principales porque... Ya se me han bugueado dos misiones. Tengo algo para ti. Y cuando... Vale. Tengo algo para ti. Cuando tengas un momento. Que por cierto, una cosa que... Vale. Vaya, vaya. Tengo que decir que esto es nuevo. Nunca había tenido a nadie de clase 1 en mis filas. Enhorabuena. Gracias, comandante. Es un honor. ¿Podéis contarme qué son los clase 1? Es todo un honor. Hay que hacer algo importante para las colonias para ganarse esa clase de distinción. Solo he conocido a un par. Y desde luego nunca les he dado órdenes. Es todo un orgullo. Gracias, comandante. Es un honor. No me lo agradezcas. Todo esto es cosa tuya. Me he adelantado y he procesado tus beneficios como clase 1. Todos los bienes y servicios de las CU tienen ahora un descuento del tipo gracias por proteger las colonias. Y los créditos deberían estar en tu cuenta ya. Pero para entrar en tu ático tienes que hacer una visita a la oficina de Aferion. Ellos podrán darte acceso. Me alegra ver que las CU valoran el trabajo. Los peces gordos quieren que sepas lo mucho que aprecian lo que has hecho. Pero con eso ya zanjado, es momento de darte una nueva tarea. Están las misiones típicas de la vanguardia. Usar tus habilidades de piloto para defender el espacio de las CU. O puedes ayudar a la DGH a eliminar horromorfos. Y tengo una solicitud del Dr. Walker. Quería que le ayudases a recoger muestras biológicas para estar alerta ante cualquier futura amenaza alienígena. ¿Te llama alguna de estas misiones? Ya, es cierto. Bueno, podemos ponerle remedio ahora mismo. Te transfiero eso... Listo. Tienes autorización para hacer lo que sea con tal de derribar esas naves enemigas. Bueno, ¿qué ocurre? Pues claro. ¿Estás a punto para partir ya? Entonces entremos en detalles. Según el informe, en esas coordenadas unas naves dispararon a otras de las colonias unidas. Usa métodos letales si es necesario. Esas naves se van a enterar de lo que es oponerse a las CU. O venir. Puedes llamarlo SIS-DEF. Todo el mundo lo hace. Vale. Son la división encargada de combatir a la flota carmesí. Piratas. Proteger a la clase mercantil de la galaxia de la muerte y el desmembramiento no estaría fácil. Así que siempre van escasos de personal. Trabajan con la nave UC Vigilance. Aunque la solicitud de apoyo era un poco imprecisa en cuanto a la naturaleza de tus tareas. Si decides que quieres echarles una mano. ¿Yo? Como seis o siete años. Antes era comandante de un escuadrón de reconocimiento. Así que esto de mangonear a pilotos extranjeros no fue mucho cambio. Pero la vanguardia ha sido una asignación estupenda. Conoces a gente nueva, la evalúas según varios criterios y la pones a ayudar a la gente que lo necesita. TAMC son las siglas de triunvirato administrativo militar y científico. En él, las tres divisiones equivalentes del gobierno de las CEU colaboran en pro de la causa de las colonias. Ya sea mediante la defensa mutua, la fuerza política y diplomática o los avances científicos. Trabajar en las divisiones de las CEU garantiza la ciudadanía. Pero hay mucha competencia en los puestos científicos y administrativos. Es comprensible que la mayoría prefiera conseguir la ciudadanía tras un mostrador y no en combate. No es algo que yo elegiría para mí, pero es comprensible. ¿Por qué las CEU necesitan pilotos extranjeros? El ejército tenía antes una visión bastante miope de cuál era el origen de los mejores pilotos. Para ellos o de las CEU o nada. La creación de la vanguardia fue un reconocimiento por parte de los mandos de que quizá no todos los grandes pilotos pasaban por la academia de las CEU. De modo que estaré a de la vanguardia a encontrarles y hacer que vuelen con nosotros. Cierto. Estaba tan nervioso por alistarte que casi se me olvida. Pues no. Vamos, John. Oigámoslo antes de que trates de convencerle de que se una a los marines. Muy bien. Esto es lo que tengo. Un voluntario de la vanguardia llamado Moala. Ayuda a patrullar el viejo barrio. Sol, Marte, Neptuno... Ya sabéis. ¿El sistema de Sol? ¿A qué almirante tocó las narices para acabar ahí? Nació y se crió en Marte. Tampoco hay mucha gente a la que le importe. Se dice que ha estado presumiendo de cierto adorno de metal ante los terreros. Coincide con la descripción que me dio Sara. Espera, ¿qué tiene de mal el sistema Sol? ¿Va en serio? Tiene la tasa de solicitudes más baja de toda la flota. Lo único que les importa a las CEU es Marte. Y nadie quiere ir a Marte. Quieren largarse de ahí. ¿Quién es ese mora?